Hola, este es otro vídeo de mi saga de mis experiencias con drogas en los que nunca incito a la gente a consumir drogas y creí importante hacer este vídeo porque veo que mucha gente interpreta mis vídeos como una incitación al consumo de drogas o como una banalización del consumo de drogas y la verdad es un poco chocante porque en todos mis vídeos aclaro desde el principio que no incito a nadie a consumir drogas y que pienso que eso es algo personal y que yo solo hablo de mis experiencias pero como tanta gente parece no entenderlo, creo, no sé si necesario pero oportuno hacer este vídeo para recalcar todavía más el que yo opino que las drogas son sustancias que dependiendo de cómo sean usadas pueden causar muchos problemas de salud, tanto a nivel mental como a nivel físico pueden causar adicción, que es un problema de salud física y que en absoluto son necesariamente inocuas hay algunas que son inocuas para ciertas personas pero para otras personas dependiendo de cómo le siente a esa persona igual que el gluten puede ser para una persona inocuo y no para otra persona y consumir cannabis puede que para alguna gente sea inocuo y no para otra persona el consumo de LSD puede ser inocuo para una persona y no para otra persona el consumo excesivo de LSD puede ser muy perjudicial para seguramente prácticamente todo el mundo al consumirlo de forma poco frecuente puede no ser perjudicial para unas personas y sí para otras especialmente con el vídeo de la heroína mucha gente se indigna y dice que le quito hierro al problema los problemas que puede causar la heroína y la adicción porque yo hablo de que es una exageración lo que nos cuentan muchas veces del potencial adictivo de la heroína pero no sé si se me entiende bien del todo entonces voy a insistir cuando consumes heroína tú no te enganchas a la primera vez ni a la segunda ni a la tercera ni a la cuarta y la gente que conozco que se ha hecho heroinómana y que yo he visto como se ha enganchado ha sido normalmente porque han consumido heroína varias veces durante varias veces a la semana durante varias semanas yo no creo que sea una buena idea jugar con él a ver si a mí no me pasa nada hasta la segunda semana o hasta la tercera semana en absoluto porque hay gente que tiene una tendencia mucho mayor a las adicciones que otras y entonces yo creo que con las drogas siempre es mejor jugar en el lado de lo seguro que en el lado de lo arriesgado y ante la duda siempre mejor hacia lo seguro entonces una cosa es que yo por mi propia experiencia y por mi propia observación crea que el miedo que nos meten con la heroína por ejemplo sea no solo infundado sino negligente y otra cosa es que opine que la heroína no es adictiva y muy adictiva yo creo que en mis vídeos precisamente intento romper con ciertas ideas porque creo que son peligrosas yo creo que es muy peligroso el que a alguien se le diga esta sustancia es adictiva en cuanto la tomas o si la tomas dos o tres veces ya te has hecho adicto porque hay mucha gente que la prueba por circunstancias la prueba una vez, la prueba dos veces, tres veces y dice pero ufff si todo lo que decían de esta sustancia es mentira yo para nada siento ningún tipo de adicción entonces esa persona puede que repite, repite, repite hasta que ya es adicta yo creo que la desinformación y la exageración nunca es la manera de prevenir riesgos ni daños ni adicciones entonces yo creo que la mejor forma de evitar que la gente se haga adicta en este caso a la heroína es darle a conocer esta información y recalcar con mucho énfasis el que si sigues consumiendo esa sustancia de forma frecuente vas a acabar con una adicción prácticamente asegurada una adicción muy fuerte que te va a costar bastante abandonar y que en el caso de que la abandones te va a costar mucho mantenerte fuera de ella quiero decir que a veces el dejarla dependiendo de la persona para alguna gente no es muy difícil y se pasan una semana muy jodidos con dolores y sudores y fiebre y pasándolo mal pero que es una semana y conozco a mucha gente que ha dejado la heroína pues con cierta facilidad pero lo difícil muchas veces es dejar la heroína fuera de tu vida o sea que tú a lo largo de tu vida no lo tengas un poco difícil a la hora de mantener alejada la heroína si por ejemplo te encuentras mal si por ejemplo se te pasa por delante si vuelves a una situación vital que te recuerda al momento en el que consumías heroína por ejemplo yo conozco gente que por circunstancias X no está en la misma situación en la que está cuando estaba consumiendo heroína en esos meses o incluso años puede estar sin consumir heroína y luego cuando vuelve a esa situación pues la identifica con el consumo de heroína y vuelve a engancharse a la heroína luego también hay gente que si está bien anímicamente pues es capaz de no estar metiendo esa heroína pero si llega un momento malo de su vida pues igual acaba otra vez recurriendo a la heroína porque era algo que le ayudaba cuando se encontraba mal entonces las drogas adictivas en general son algo con lo que tener mucho cuidado porque muchas veces es muy engañoso en la línea entre el me apetece el hábito y la adicción no siempre es muy claro y creo que si consumes una sustancia adictiva debes conocerte mucho a ti mismo debes ser precavido y debes saber qué quieres hacer con tu vida y sobre todo informarte mucho y hablar con gente que es adicta por ejemplo o que ha estado a punto de o que conoce a gente que es adicta o que consume y creo que no es para nada algo a tomarse a la ligera ni con la heroína ni con ninguna otra sustancia como el tabaco que es muchísimo más adictiva que a la heroína con el tabaco te haces adicto mucho antes a la gente también le pasa eso de que se queda semi-enganchado el resto de su vida porque les cuesta dejar el cigarrito ese se le pasa por delante sal de marcha, beben alcohol les cuesta no fumar se han quedado como medio un poquito enganchados el resto de su vida el tabaco es una sustancia que es muy nociva que mata a más gente que el tabaco y el alcohol matan a más gente que todo el resto de drogas juntas y creo que hay que tener mucho cuidado y sin embargo no se lo presentan como algo a tomarse muy a la ligera y es muy peligroso entonces yo advierto a la gente también del riesgo del tabaco del alcohol que son drogas muy aceptadas socialmente y que no son para nada ni inocuas ni más peligrosas o menos peligrosas que otras muchas sustancias que se tienen demonizadas luego con sustancias que incluso no son adictivas como puede ser el LSD o como puede ser el MDMA y tantas otras los daños a la salud no son precisamente pocos en muchos casos y yo cuando hablo de mis experiencias no me pongo como ejemplo en absoluto y de hecho en mis vídeos sobre mis experiencias con drogas explico muchas veces los daños que me han causado los problemas que he tenido con ellas si las he utilizado de forma abusiva es cierto que yo nunca he sido adicto a nada pero también porque yo tengo una tendencia prácticamente nula parece a las adicciones y también porque yo tengo muchos problemas en mi vida como para tener uno más y me he encargado mucho de no tomar drogas adictivas con frecuencia entonces yo no entiendo por qué esa constante acusación y beligerancia hacia mí cuando yo estoy dejando en todo momento bien claro que estas son sustancias con las que hay que tener cuidado yo por ejemplo con las benzodiazepinas no las trataría tan a la ligera como las tratan los médicos sin embargo a ellos tampoco los acusan de eso que me acusan a mí y te están dando benzodiazepinas con una alegría tremenda que llegas al médico y dices no me encuentro muy bien últimamente tengo ansiedad y tal ya te están dando al prazolam al grazepam o cosas así y eso sí que es muy negligente que esa persona no te advierta de oye esto es muy adictivo ten mucho cuidado que no te adviertan de que el consumo de benzodiazepinas te puede producir problemas con la memoria muy severos y no solo a corto plazo sino que aumenta muchísimo el riesgo de padecer alzheimer en edades posteriores y yo creo que en mis vídeos hago hincapié en ese tipo de cosas no incito a nadie a consumir drogas no me parece algo a incitar porque cada persona es muy diferente y el hecho de que yo hablo de mi experiencia y que a mí no me haya causado determinado perjuicio no significa que no se lo vaya a causar a otra persona tampoco significa que ciertas drogas que a mí me causan muchos daños a otra persona se los vaya a causar en todo momento lo que quiero dejar claro es que mis experiencias son mis experiencias y que yo cuando digo me he ido en bicicleta hasta no sé dónde no estoy diciendo no pasa nada si tú vas en bicicleta hasta no sé dónde igual tú tienes problemas con las rodillas si vas en bicicleta hasta allí te jodes por completo las rodillas y yo creo que no sé por qué explayarme más es que me resulta un poco pesado me resulta extraño que la gente tenga esa idea pero hice este vídeo no porque me moleste que me acusen de esas cosas sino porque digo yo si tanto me vienen con esto será que no lo dejo lo suficientemente claro entonces yo por el por una preocupación por la gente que pueda ver mis vídeos me parece importante recalcar mucho esto que las drogas no son juguetes que las drogas pueden ser muy perjudiciales que algunas drogas son muy adictivas que salir de una adicción puede ser una cosa muy difícil que ser adicto a ciertas sustancias puede perjudicarte muchísimo no solo por la propia adicción sino por el efecto que tiene esa sustancia en tu organismo y muchas veces también por el hecho de que esas sustancias están cortadas con otras que no son esa sustancia que son incluso más nocivas que aquello que estás supuestamente tomando así que por favor ten mucho cuidado con las drogas igual que tienes mucho cuidado conduciendo bueno si lo tienes que deberías ten mucho cuidado con las drogas yo si te hablo de que fui conduciendo a casa de un amigo y llegué allí bien y estuve con mi amigo no estoy diciendo que no pasa nada por coger el coche y conducir aunque sea a lo loco yo estoy diciendo que yo fui con mi coche hasta ya me gustaría tener coche bueno no te creas que yo fui con coche hasta hasta casa de mi amigo y estuve allí y no me pasó nada y eso no significa que yo esté incitando a nadie a coger el coche e ir hasta ningún sitio y mucho menos a cogerlo de forma alocada e ir a ningún sitio y con el tema de las drogas igual y ya yo creo que ya sería repetitivo el seguir con esto muchas gracias por entender mucho cuidado y dejad de darme la chapa pero pasa de esa peña tío tú lo que tienes que hacer es pasarte esa peña ya sé hombre ya sé que tengo que pasarte esa peña pero como he dicho antes no solo es el problema de que me den la vara es el problema de que hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado y si no lo he dejado lo suficientemente claro en mis otros vídeos hago este vídeo específico para decir ten mucho cuidado con las drogas que algunas por una sola toma depende como la toma puede causarte muchos problemas y algunas no por una toma sino por su consumo reiterado te puede dar muchos otros problemas y algunas drogas son adictivas y muy adictivas y te pueden dar un problema extra que es la adicción que es un problema que tiene mucha tela hasta la próxima